El Foro Turismo Gastronómico y Seguridad Alimentaria se realizó en Mérida impulsado por la UNEFA con la participación del investigador, productor y cocinero venezolano Rómulo Hidalgo Molina con quien Tatui TV aprovechó de conversar sobre el estatus de la alimentación en Venezuela, los nudos críticos y los desafíos en este tema sustancial para la independencia de nuestro país. Es compleja, la situación de la alimentación en Venezuela en este momento es compleja. Tenemos una alimentación completamente transculturizada, dependiente de las grandes fábricas de alimentos, dependiente no solamente de las grandes fábricas, de las grandes transnacionales de alimentos. Perdimos el amor por lo autóctono y por lo nuestro y eso nos puso en manos del poder imperial porque ellos dominan el mercado de la alimentación en Venezuela. Por lo tanto, para mí el estatus de la alimentación en Venezuela es en peligro. La alimentación en Venezuela está en peligro hasta que nosotros mismos no empecemos a producir en el jardín de nuestra casa, a incentivar al pequeño productor, a producir cerca de los centros de consumo porque estamos acostumbrados a que hay grandes centros de consumo en el centro del país o distribuidos y de ahí sale la comida para todos los lugares del país. Pero la alimentación, para que haya soberanía alimentaria, tiene que producirse en el lugar donde se consume, cerca del consumidor. Y eso no lo estamos logrando en este momento, no lo hemos logrado. La situación de Venezuela en conclusión es, estamos en manos de las transnacionales de alimentos hasta que tomemos conciencia, empecemos a producir y consumir lo nuestro. El problema de la mala alimentación y las consecuencias que esta ocasiona a las sociedades no es un tema local, representa en cambio un problema universal debido al dominio mediático, económico e incluso político de grandes corporaciones e intereses en invadir las realidades e identidades múltiples del planeta bajo una cultura única, la del capital. En el mundo, las transnacionales de la comunicación, junto con las transnacionales de alimentos, productoras de alimentos, de semillas, se han encargado de difundir, yo dije ocho por decirlo, de difundir una cantidad de culturas muy reducidas que son las que a ellos les interesa que se siembren en la mente del ser humano, para ellos poder controlar más fácilmente la producción de alimentos y de retruque, controlar la alimentación del ser humano y por fin controlar el ser humano. Si usted pones a ver en cualquier parte de Venezuela, pero yo he estado en otras partes del mundo y me he dado cuenta que tú entras a una feria de comida y es exactamente lo mismo. Árabe, chino, mexicano, gringo, italiano, español y japonés. Vas a Francia, son así. Vas a Estados Unidos, son así. Vas a Italia, son así. En casi todas las partes del mundo es un estándar que se está generando. Según mi consentimiento, hay una sola razón. Mayor estándar, más fácil controlar a la población. Listo. Menos identidad en la gente. En Venezuela se adelantan políticas interesantes en materia de soberanía alimentaria. Sin embargo, aún falta mucho por hacer y los medios, tanto como la cultura, juegan un papel esencial. Nosotros, los que estamos frente a las cámaras y detrás de esas cámaras, podemos hacer que gente como tú cambie su manera de pensar. Solo. Y únicamente los medios de comunicación van a cambiar el planeta. Si se cambia la información que se transmite, se cambia el comportamiento del ser humano. ¡Gracia! 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 Gracias por ver el video.